Bueno, para mí el agua es una bendición, sobre todo tener este tipo de vertiente acá, poder aprovecharla en ocupar agua limpia y aprovecharla en la verdura, verdura que muchas veces se consume en forma cruda. Esta es la sala de riego. Aquí tengo yo el sistema de tratamiento de aguas limpias, tratamiento UV, que se compone de cuatro lámparas de luz ultravioleta. Prácticamente elimina todos los coliformes, las partículas de suciedad que tiene el agua y pasa prácticamente potable el agua a regar los invernaderos. Bueno, les cuento, Hortalizas Colchagua nace de la idea de cultivar en forma diferente, cuidando el recurso hídrico. Esta técnica se llama NFT, es una técnica de recirculación de agua, una película que va recirculando con nutrientes, donde la planta se está alimentando en forma constante, por eso también se puede cosechar en menos tiempo que un cultivo tradicional. Esta es una lechuga lollo-bionda, tiene aproximadamente 35 días desde trasplante a cosecha. Es también una forma de poder consumir productos limpios, que tengan un cuidado con el medio ambiente, ya que aquí cuidamos mucho lo que es el agua. Nosotros producimos alimentos y por lo tanto lo más importante es producir limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!